Ella tiene flow, yo tengo el power, en la disco prende welcome to the hell Mando las coordenadas pa' llegarle, como cangreburger te voy a comer Ella tiene flow, yo tengo el power, de que te guste la mal de eso yo lo sé Me paso su número pa' hablarle, olvido llamada mami tócate Tócate, 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 tócate Dime ya, ya, tócate Tócate, 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 tócate Dime ya, ya, tócate Tócate, 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 tócate Dime ya, ya, tócate Tócate, tócate, tócate Mama tú, 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 mama Hey, 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 yeah, yeah Tú estás buena hoy no para Mucho money, mucha plata Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah. Tod' lo que tengo aquí, aquí se gasta. Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah. Siempre vuelvo a nuevo, ey, las vagas, por si nos fían. Pregúntale a Rosalía, mamá mía, yo te quiero todos los días. ¿En serio? Por si no lo sabía. Quiere que te toque, que te azote, ja. Mami, no da el borote, toque, toque, siente el choque. Por ahí te mando unos toques. Tóquete, 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 tóquete. Dime, ya, ya, tóquete. Tóquete, 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 tóquete Dime, ya, ya, tóquete Tóquete, 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 tóquete Dime, ya, ya, tóquete Tóquete, 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 tóquete Dime, ya, ya, tóquete Voy en taxi, no cobro la mínima Hagamos travesuras que no nos vea tu mano Delante de la gente, soy su Candy Crush Me baila desnuda, reggae minimal Baby, ahí abajo es donde quiero verte Como es que palabras quiero complacerte Me da criminal Turbo mega yal Super hiper mega, recontra sensacional En el flow yo tengo el power En la disco prende Welcome to the Hell Dando las coordenadas pa' llegarle Como cangreburger te voy a comer Ella tiene flow, yo tengo el power Que te gusta el amante, eso yo lo sé Me paso su número pa' hablarle Olvido llamada, mami, tóquete What's with music Y light, oh Tóquete, tóquete, tóquete Tóquete, tóquete, tóquete Once again Making history Ese es el flow Yeah, yeah, oh yeah Oh yeah Tóquete, 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 tóquete Gracias.